Dicen que la música es un arte que se lleva en la sangre, al parecer es cierto, porque Mariana y Valeria son las hermanas mellizas que desde pequeñas comparten esta pasión, que además han convertido en su proyecto de vida. Estamos en la etapa de crear canciones, de escribirlas y esperamos que muy pronto terminemos este proyecto. Por el momento sí hacemos videos, pero con covers. No solo la música promueve a estas dos jóvenes, también su deseo por ayudar a los demás, y es que destinan parte de sus ganancias a ayudar a los niños más necesitados de Antioquia. Su repertorio va desde canciones de pop contemporáneo hasta boleros y clásicos de los 80. Nosotros somos súper despecho, entonces yo creo que hablaría mucho de la parte del despecho, además porque yo creo que nos identificamos más con esa parte del desamor que con la parte de la mora. Mariana y Valeria se encuentran preparando lo que será su primer sencillo, mientras siguen compartiendo su talento a través de las versiones de música de todo tipo.